Música Problemas para el 98 de los teques Luis Dunn de la categoría Super Turismo Clase B Tiene ahí un pequeño incendio en su vehículo Situción que lo obliga rápidamente a salir el piloto Y evitar cualquier tipo de contratiempo Luis venía ubicado en una tercera posición Esta incidencia del vehículo de Luis Dunn Obliga a la salida del safety car o carro de seguridad Rápidamente atacando el fuego aquí La gente de seguridad de Turagua Luis Dunn pudo abandonar el vehículo rápidamente Ahora abriendo la parte de atrás Vean ustedes todo el metal ha sido sustituido Por partes de fibra y plexiglas Los vidrios Así que bueno apagan el fuego El carro de seguridad sigue en la pista Y la ventaja que habían logrado En este caso Rómulo Pizzani Y José Luis Alvarado en la punta de la clase A Y la clase B se ha recortado Y ahora Rómulo Pizzani tiene muy cerca de él A Francila Bueno esta incidencia va a aumentar la emoción Para estas vueltas en finales Buscando los ganadores de las tres categorías participantes Luego la novena y decida parada Serán en el autódromo de Puerto Ordaz Volverán nuevamente al autódromo de Turagua Para cerrar la temporada 2011 Enzo Richardelli aprovechando amigos Lo del carro de seguridad Francila defiende la posición Pero por dentro esa línea es favorable Y Enzo Richardelli se lleva la segunda plaza Richardelli al segundo lugar Gran protagonista año a año De las válidas del campeonato nacional También logró un título hace dos temporadas Enzo ya se llevó un triunfo En la cuarta fecha del campeonato nacional Rómulo Pizzani el 27 Buscando un gran fin de semana Uy se abre por afuera y Rómulo Ahí con su cívico color azul y amarillo Segundo Enzo Tercero Fran Escila Se mantiene también John en la punta José Luis Alvarado En la categoría Super Turismo Clase B Mientras tanto en la turismo Tres grandes protagonistas Samuel Goncalves Iván Troisi Y Camilo Castillo Bueno vimos a Augusto Richardelli Como bloqueó los frenos del Civic Rojo Cuando tenía la presión allí Por el tercer lugar Ahora un Francila Que deberá presionar Tratar de perseguir a Enzo Richardelli Y la presión que se ve Que está cobrando Rómulo Pizzani Que se equivocó Y se metió por la grama Felizmente no perdió el control Es todo para el 119 de Antonio Fernández Que venía luchando junto a Rogelio Dos Santos Esa quinta y sexta posición Volvemos nuevamente García Con la categoría turismo Cuando ya Samuel Goncalves Se pasó a liderizar Y ahora está Iván Troisi Camilo Castillo Por la segunda y tercera posición Camilo venía siendo líder Bajó en este momento Al tercer lugar Iván Troisi al segundo Está buena Esta carrera realmente En todas las categorías Tanto en la Super Turismo A Super Turismo B Y como vimos ahorita En la GT Turismo Último giro De los 15 Que fueron pautados Para esta octava fecha Saliendo ya Al contrabaño Buscando la recta Posterior Para entrar ya A la última curva Del Pancho Pepe Crocker De Turagua Los tres del podio Hasta el momento Rómulo Pizzani Enzo Richardelli Fran Encila En una tercera posición 12 vehículos Civic Otro un vehículo Toyota Celica El de Fran Encila Preparada la bandera A cuadros Y un tremendo fin de semana Para Rómulo Pizzani Que se lleva la victoria En la séptima Y hoy en la octava fecha Luego Enzo Richardelli A pesar del inconveniente Del choque En la curva 1 Logró el segundo lugar Resultado definitivo Rómulo Pizzani Enzo Richardelli Fran Encila Los tres del podio De la Super Turismo A En la Super Turismo B José Luis Alvarado Se mantuvo siempre En el primer lugar Luego Dani Gianfrancesco Y Luis Dunn tercero El campeonato Rómulo Pizzani Con una gran temporada 126 puntos 13 por delante De Enzo Richardelli Augusto Richardelli Tercero Y en la Super Turismo B Dani Gianfrancesco Se mantiene en la punta Hoy José Goncalves No pudo terminar Y descontó Buenos puntos José Luis Alvarado Sí, eso fue difícil Para eso fue difícil Primero me pusieron Bandeja y Plata Arranqué muy bien otra vez Lo dejé parado Pero venían Enzo Y Gustavo por fuera Enzo frenó largo Le dio a Gustavo Y me puso la carrera Bandejita y Plata Excelente día Bueno, me lo llevé a los dos Doblete hoy La séptima y octava Super Turismo Sea Arriba Estamos mejor dicho Muy contentos Por haber obtenido la victoria En la octava válida Que es un gran trabajo Bimecánico Gracias a mis patrocinantes Que siempre Han creído En lo que es este proyecto En la GT Turismo Samuel Goncalves Logra el triunfo En esta octava parada Iván Troisi Camilo Castillo Lo acompañaron en el podio Luego el capitalino Rogelio Dos Santos Y Emil Carrera de Márquez En una quinta posición El campeonato Mantiene a Samuel Goncalves Que ahora está Cinco puntos Por delante de Rogelio Dos Santos Antonio Fernández III Camilo Castillo Y Roberto Richardelli Quinto lugar La carrera Fue todo un poco difícil Me tocó partir El último lugar Y bueno Muy cansado Por haber logrado El primer lugar Y bueno Sin palabras que sí Ya Primero del campeonato Y espero quedar campeón Este año La emoción del automovilismo La ves en Alto Octanaje www.altooctanajetv.com Ahí puedes ver Cualquiera de nuestros programas Hazte fan de Alto Octanaje En el Facebook Para compartir 100% Deportes a Motor O escríbenos A altooctanaje Arroba MotoActionTV Punto com ¡Gracias! 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 ¡Gracias!